Propuestas en campaña electoral, en este caso el candidato colorado Pedro Bordaberri propuso dividir a Antel en dos empresas y así desmonopolizar la telefonía fija. Fue al exponer su propuesta ante empresarios de telecomunicaciones. Por lo menos en la primera etapa tiene que tener una empresa que es la dueña de la infraestructura y proveedora de acceso. Y Antel 2 es la otra, la de telefonía fija y sus clientes. Hacer que Antel 1 sirva de acceso mediante peaje a todas las compañías interesadas, públicas y privadas, incluso a aquellas interesadas en brindar servicios fijos adicionales. Ya estamos adelantando nuestra opinión sobre el plan Cardales, me parece, pero bueno. Eventualmente instalar un modelo similar al del correo para subir la cobertura universal. Y bueno, instaurar para Antel 2 el mismo modelo de competencia que hay para Ancel. Bordaberri criticó además el denominado plan Cardales del gobierno, que permitirá a los hogares tener acceso a telefonía fija, internet y televisión por cable a bajo precio, incluyendo el equipamiento. Bordaberri no está de acuerdo en que lo lleve adelante exclusivamente el estado uruguayo. Gracias.